¿Querés ganar dinero a corto, mediano y... o a largo plazo? ¿Querés tener el riesgo controlado? Invertí asesorado con un profesional matriculado en la Comisión Nacional de Valores. Invertí en acciones de Argentina, acciones de Estados Unidos, CDRs, obligaciones negociables en dólares. Comprá DólarMep, los mejores fondos comunes de inversión para hacer tasa. O asesorate para encontrar el mejor plan para tus inversiones en la economía real. Y sin atender, no importa. Sergio te explica todo de manera sencilla, confiable y transparente. Sergio Lazarte, asesor de inversiones. Matrícula número AP1556 de la Comisión Nacional de Valores. Comunicate vía WhatsApp al 299-538777. Sergio Lazarte, asesor de inversiones. Comunicate vía WhatsApp al 299-53877. Gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy, domingo 6 del 10, 17 y 24. Acá desde la Patagonia Argentina, luego de un rico asado patagónico. Vamos a iniciar este video. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Ya os comento. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de China. Vamos a hablar un poco de la probable recesión de los Estados Unidos. ¿Qué señal está tirando el oro? ¿Y cuál es la visión que nosotros tenemos con relación al oro, el alza del oro? ¿Por qué se está produciendo el alza del oro? Porque escuchamos gente que, bueno, que dice que el alza del oro es porque Estados Unidos está entrando en recesión o está en recesión. Y, bueno, nosotros lo vemos diferente. Y vamos a ver después un poquito de Bitcoin. Y después, bueno, nuestra planilla para clientes, que es donde tenemos los 110 CDRs. Que, en este caso, ahora ya quedaron 102 favoritos. Los cuales vemos las tendencias alcista, bajista y decisión, los no operables. Así que, bueno, arranquemos. Bueno, punto uno. Bueno, vamos a ver un poquito una presentación de los gráficos. Vamos a compartir pantalla. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el, bueno, el S&P 500. Acá lo podemos ver. Así que, bueno, ahora vamos a comentar un poquito el tema este de, bueno, primero vamos a hablar sobre los antecedentes del oro. En enero del 2007, el oro empezó una tendencia al alza, con una suba de un 50%, que fue el anticipo de una crisis financiera del 2008, 2007-2008. Y, bueno, se considera como una señal. Sube el oro, es porque el mercado está suponiendo que hay una crisis en el mercado de los Estados Unidos y en la economía de Estados Unidos. Pasó lo mismo en noviembre de 1972, con el oro al alza. Después hubo una recesión en el 73, con una caída en la bolsa del 50%. Y ahora, en el 2024, tenemos el oro también subiendo con un 32%, 35%. Es decir, que hay una correlación, hay alta correlación negativa entre el crecimiento económico real norteamericano y el precio del oro. Cuando el precio del oro sube, dicen que hay una señal de que la economía no está bien. Nosotros, en ese caso, hoy estuvimos, estas dos semanas, venimos analizando la macroeconomía norteamericana con el indicador en tiempo real. Y, bueno, la verdad que pensamos diferente. Con respecto al dólar índex, el DXY, el dólar índex, bueno, muchos me dicen que está bajando. Para mí está lateralizando entre 100 y 106, algo normal. Así que no es una señal. Y esta señal del oro, con un aumento del 34%, que aumentó. Muchos dicen que es recesión en Estados Unidos. Este viernes tuvimos el indicador de desempleo, que fue una señal favorable este viernes, porque hay un indicador en el cual la gran mayoría de los economistas americanos consideran que, bueno, que es asertivo. Siempre, cada vez que superaba el 0,5, este indicador daba señal de que Estados Unidos estaba en recesión. Hace poquito dio 0,51, 0,57, que fue el lunes negro. Que tuvimos hace poquito en julio. Pero, bueno, la realidad es que todos estaban preocupados. Pero el viernes este indicador dio 0,51, así que descendió. Así que, bueno, es buena señal. Por eso los mercados también subieron. Nosotros nunca desconfiamos en los Estados Unidos. Estamos confiando en que va por buen camino. Vemos otros indicadores. No solo vemos el desempleo, vemos la cantidad de empleo que hay. Viene sobresaliente. Vemos el PBI también. El sentimiento de los inversores. Bueno, está dudoso. Pero, bueno, ahora vamos a explicar por qué está dudoso. Bueno, tenemos que tener presente que el PBI de China representa el 72% del PBI norteamericano. Digamos, es una gran economía fuerte. Y lo que está pasando en China es una crisis inmobiliaria que afecta al 70% de los grandes inversores más ricos que hay en China. Y lo que están haciendo estos inversores están utilizando una estrategia en la cual la riqueza de ellos está yendo a cubrirse en el oro. Esa es la señal por la cual el oro está subiendo. Son los chinos que se están yendo de la economía china y se están metiendo en el oro. No es porque los norteamericanos se están metiendo en el oro. Eso hay que comprenderlo. Porque escucho analistas financieros que dicen, no, que, bueno, que Estados Unidos está en recesión. Y, bueno, creo que se están equivocando. Bueno, en algún momento supongo que el oro va a ser un fin del rabiar cista. Hasta ahora llegó el 34%. Quizás llegan 50%, vamos a ver. Pero cuando haga el fin del rabiar cista, que creo que está viniendo pronto, van a empezar a salir y van a empezar a entrar en la bolsa de los Estados Unidos. Porque la economía viene bien, viene bien. Mientras no nos quiebre, mientras no nos golpee en el hígado, no tenemos por qué preocuparnos. Esto de las noticias, de los conflictos bélicos y estas cosas son siempre, vas a escuchar todos los días. Siempre te van a quemar la cabeza. Y yo, la verdad que, para que tenga una idea, yo las leo un día después. Porque, la verdad, si las leo el mismo día, hay que tener cuidado que es lo que uno escucha. Porque lo que uno escucha, tenga en el presente que el mercado opera sobre el miedo y la codicia. Y te hace tomar malas decisiones. Hay un libro muy interesante que habla del sistema 1 y sistema 2. Donde el sistema 1 toma decisiones por impulso en el corto plazo, pensando en cosas que te dan beneficio al corto. Mientras que el sistema 2 piensa en largo plazo y es más analítico, es más inteligente y es menos sentimental. Y me parece que hay que pensar con el sistema 2 en la bolsa. Hay que mirar, no muy en el largo plazo, no hay que mirar ni en el corto plazo, sino hay que tener una visión de mediano plazo. Sí saber qué es lo que viene por delante. Sí saber qué es lo que va a pasar. Cómo va a estar el mundo dentro de 30, 40, 50 años, eso tenerlo presente. Pero la estrategia es de mediano, por lo menos la visión mía y nos está yendo bien con esa estrategia. Bueno, lo que sí podemos destacar en la economía de los Estados Unidos, que el ahorro del ciudadano americano está muy bajo, está bajo como en el 2007, 2008. Pero con esto de la baja de las tasas, lo que va a hacer va a generar un estímulo a la demanda de crédito. Y bueno, supongo que si a estas personas están dispuestas a ahorrar, me imagino que se les abre una línea de crédito nueva más flexible, yo creo que lo van a tomar. Y esto genera otra vez más consumo. El pago le está haciendo inteligente, justamente ahora conflicto bélico, aumento del petróleo, pegó un velonazo importante esta semana. Entonces, si eso sigue, el aumento en el precio del petróleo, pues quizás genere también un poco de inflación. Entonces, bueno, hay que contener esas cosas, ¿no? Un poco la tasa de desempleo, un poco la inflación. También hay que tener en cuenta que la tasa de desempleo tiene que ser desagregada. No podés meter todo junto porque la tasa de desempleo también hay cierto tipo de trabajo que están siendo suplantados por inteligencia artificial. Entonces, bueno, hay un proceso que se está desarrollando ahí. No sé en qué nivel está, pero bueno, sabemos que eso se está produciendo. Ya lo estoy viendo yo en lo que es soluciones de negocios. La semana pasada firmé un contrato con una empresa para hacer soluciones de negocios de Boss Chat con inteligencia artificial, una empresa con sede en Moscú y en Dubái. Así que, bueno, que vamos a empezar a comercializar porque, bueno, 2020 éramos inversores que operamos en Sim Trading, con Bitcoin, hicimos el de todos los indicadores. 2021 nos hicimos, nos compartimos en asesor de inversiones, matriculado en la Comisión Nacional de la CNB. Estamos regulados, nos portamos bien. Bueno, y 2024 nos metimos con todo el tema macroeconomía norteamericana. Tenemos todo acceso a fuentes de tiempo real. Y bueno, y ahora 2024 también estamos abriendo no solo el asesor de inversiones a bolsa y en criptomonedas, sino también ahora el asesor de negocio en soluciones empresariales, que es lo que estamos empezando a buscar porque siempre trabajamos con minoristas, aunque nosotros realmente lo que más nos interesa son clientes que tienen intenciones que de mejorar el rol del inversor. Para nosotros, cuanto mejor inversor, mejores inversiones. Cuando vos tenés, mejorás tu desarrollo del rol del inversor, vas a ganar confianza y vas a poder invertir más y mejor. Ese es el objetivo. Entonces, todos los clientes que nosotros queremos, queremos que sean gente que tenga ese deseo ferviente de aprender, de conocer, de especializarse, de que me superen. Claudio, Claudio es un amigo, no le digo el apellido, porque bueno, no lo pregunté si estoy autorizado, pero bueno, Claudio es un amigo de la bolsa de 2020. Y bueno, la verdad que él tiene una selectividad para elegir ticket tremenda, que me superó porque bueno, yo no busqué esa especialidad, fui más práctico, más pragmático con eso, que me funcionó. Pero bueno, la de él me sorprende, la verdad que lo felicito. Y bueno, y esas cosas así, ¿no? Tengo que saludar a mucha gente nueva. Lo estamos esperando a Hernán, Benigalagos, para que abra cuenta. Héctor, que bueno, pronto va a abrir cuenta. Bueno, y Juan Manuel ya casi está en trámite, ya dio el ok. José Luis también. Leandro, Leandro que hace aberturas en Córdoba. Ya es cliente. Luciano también, que está en Bull Market. Luis Felipe Pronto, que es un excompañero de trabajo. Un saludo grande para Ángel David, que es cliente en Balance. Emiliano que está por llegar también. Bueno, Adrián de Bitcoin, le mando un saludo grande también. Bueno, de a poquito nos vamos sumando nuevos clientes y, bueno, nuevos alumnos también, porque, bueno, la verdad que, bueno, estamos siendo asertivos. Estamos siendo asertivos. No lo podemos negar. Porque nosotros tres días antes del lunes negro dijimos fin de realidad, cita Bitcoin. Y, bueno, salió el lunes negro. El día con Bitcoin, por ejemplo, el día, a ver, lo vamos a ver. Acá tenemos los gráficos. El día, a ver, a ver, acá lo tenemos en pantalla. El día, este día, ¿ves? Nuestro grupo de Bitcoin se dio. Esta fecha dimos 30 de 9, dijimos fin de realidad, cita Bitcoin. Y, bueno, subió un 15% y lo vendimos. Y hace tres días que dijimos, este día dijimos, eh, ve la interesante. Ya veíamos que por los puntos cita acá que estamos viendo, estaban haciendo un soporte. Así que, bueno, soporte en 600, 500. Primera, ve la interesante. Segunda, ve la interesante. Y ahora volvimos a decir. Tercero, ve la interesante. O que todavía no salió en la zona roja. O que todavía faltaría un poquitito más. Quizás mañana lunes. Vamos a ver qué es lo que pasa para mañana lunes. Así que, bueno, eso por otro lado. Con respecto a, volviendo al mercado americano. Bueno, acá lo pueden ver. Viene con un rally alcista espectacular. Sigue para arriba. Don John también. Más fuerte todavía. Fíjense cómo viene creciendo. Viene espectacular. Y la economía norteamericana. Y la economía norteamericana. Y el mercado norteamericano. Así que no tuvimos ninguna duda. Seguimos firme ahí. Sin miedo al éxito. La vela está sana. Así que, bueno, esto sigue siendo compra. Acá no está tirando una señal de que va a haber una vela roja por delante. La segunda. Pero suele hacer esto en el índice. Porque el índice rompe el concepto del tracking. No lo termina respetando. Y fíjense cómo después lo termina. Sigue subiendo. Así que, bueno, quizás puede llegar a haber una pequeña lateralización. Como se ve acá. Que esta señal más bien de caída es de pequeña lateralización. Así que, bueno, el mercado norteamericano viene bien. El oro están comprando los chinos. No están comprando los norteamericanos. Si miran los ETF de los chinos. Van a ver que subió muy exponencialmente. Más que la global. Entonces, bueno, eso me da tendencia. Que, bueno, son los chinos. No son los americanos. Así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, ahora vamos a pasar a compartir un poco. Vamos a pasar a ver un video de... Vamos a pasar a ver un video ahora de Bitcoin. Muy buen video. Ahí se lo muestro y le comento algo. Vamos a pasar a ver un video. Bueno, ahí le estamos compartiendo. La pantalla de Bitcoin en el video. Acá pueden ver que Bitcoin se encuentra acá. En un canal lateral bajista. Es lo que nosotros estamos viendo acá. Y, bueno, muchos piensan que esto va a dispararse a 171.000. Yo lo veo más en 33.000. ¿Por qué? Porque el análisis mío que hice de las wallets. Y de los movimientos que hay en las wallets. Y del capital que se está moviendo en las wallets. Y el capital nuevo que está ingresando en las wallets. Todo. Me da que no. No, lamentablemente. Muchachos. A ver. A ver, muchachos. Para salir campeones tenemos que tener tribuna. ¿No? Tenemos la barra brava, ¿no? Que son los boicones. Eso siempre está en Twitter. Sí, muy bien. Está en... Pero no está en las tribunas llenas. La popular no está llena. La popular está vacía. La popular está en otra. No está en Bitcoin. Así que, bueno, difícilmente esto salga al alza. Sí se ve que hay instituciones acumulando. Pero, por ahora, bueno, van a tener que acumular más, muchachos. Si quieren romper el máximo, ¿no? Así que, bueno. Sin máximo no creo que arranque Bitcoin. No creo que arranque Bitcoin. Yo creo que hay muchos que están mirando medio y largo plazo. El cruce de la... El cruce dorado de la esquema 50 y 200 se está por producir nuevamente. La segunda vez menos de un año. Pero eso está mostrando una lateralización. Así que tampoco está bueno esos dos en el año. El cruce dorado te sigue mostrando la lateralización. Así que, bueno. No está tan interesante Bitcoin para, bueno, especular fuerte. Así que, bueno. Sí, sirve para hacer un trade, como hicimos el otro día nosotros. Solamente para eso. Para hacer un negocio de corto plazo. Que, en realidad, nosotros no estamos comprados en Bitcoin. Nosotros aprovechamos una oportunidad. Donde veamos un rally alcista de Bitcoin. En el gráfico de semana. Y lo veamos así. Vamos a tirar y vamos a meter fuerte, fuerte. Y en el 2020 no nos apalancamos. Hace cuatro años que operamos Bitcoin. Y nunca nos apalancamos. Esta va a ser la primera vez que nos vamos a apalancar por dos. Después de cuatro años de laburo. Quizás a los diez años, sí, ya me empiezo a apalancar por diez. Pero, bueno, es todo un tema de que esto lleva proceso. No hay que enloquecerse y el primer día ya querer apalancar por dos, por cuatro, por cinco. Ese deseo del sistema uno que dice, quiero la renta ya, la ganancia ya. Hay que tener mucha paciencia. Las inversiones son de paciencia. Paciencia, estudio, capacitación, desarrollo, investigación. Y todo. Mejorar el rol del inversor. Tengan en cuenta que Warren Buffett también dice que invierte diez horas por día leyendo. Está investigando el señor. Entonces, obviamente, encontró una fórmula. Encontró una fórmula de cómo hacer tasa compuesta. Nosotros también, también tenemos nuestro sistema, nuestra estrategia. Y, bueno, siempre, bueno, confiamos en que nos va bien. Y los clientes, bueno, yo no escucho quejas de ellos. No se están yendo, gracias a Dios. Les mando un abrazo grande. Y, bueno, siempre están agradecidos. Y, bueno, siempre uno preocupándose por ello y preguntando a ver cómo andan. Así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, los chicos que quieran participar en los cursos de coaching, el curso de coaching es re barato. Es un curso para no tener ese examen. Es un curso de texto, gráficos, analítica de datos. Link a la fuente del gráfico en vivo. Eso no te lo entrega nadie. Porque en Twitter te muestran gráficos, pero después nadie te dice, andá a buscarlo acá. Cuando le preguntan, che, dónde lo encuentro, no te lo dicen. Entonces nosotros en nuestro curso sí lo damos porque yo me interesa que las personas se desarrollen. Que aprendan a invertir, que mejoren el rol de inversor para que después ganen confianza y vayan con sus inversiones. Conmigo, con mis brokers o con los brokers que ustedes quieran. No tengo un problema. Eso es indistinto para mí. No me varía. Sí me gustaría que tengan conmigo, pero bueno. Claro, eso no hay problema. Eso son decisiones personales de inversión de cada uno. Bueno, así que bueno, entren en el curso que realmente vale la pena. Pueden entrar en sectorasalto.com.ar, ahí lo van a encontrar. Así que bueno, vamos a ver la planilla. Vamos a ver la planilla ahora la que de CDRs. Vamos a compartir pantalla con la planilla. Bueno, a ver, ahí estamos. Perfecto, bueno, vamos a hacer un, ahí, 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 así la pueden ver. Bueno, esta planilla es la planilla que comparto con los clientes, ¿no? En donde tienen tiempo, se va actualizando, vas colocando la fecha inicial y la fecha que vos querés acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ponemos acá, cerramos el 4, ponemos 4, fecha, a ver, rueda cerrada y se van actualizando los precios. Bueno, ahí pueden ver un poquito cómo están todos los CDR, los 112 CDR, las rentas que tuvieron este año. No están malas, no hay buenas rentas, así que bueno. Como lo vemos acá, el Dow Jones, alcista, el ETF Energy, alcista, ETF financiero, alcista, banco, Rusell, la indecisión, no lo veo interesante, nada positivo, está en la ruta positivo. El VIX, el VIX, tengan presente un dato importante, el VIX está en tendencia al sistema en semanas y en tendencia al sistema en días. ¿Qué quiere decir? Que estamos en volatilidad. Esto ya lo vengo avisando desde el domingo, ya lo avisé, este domingo que pasó, este domingo último que fue el domingo, si mal no recuerdo, 29, el día 29. Yo ya mandé a la noche, tengan cuidado que hay volatilidad, así que bueno, tengan cuidado con eso. Pero esa volatilidad, bueno, así como, a ver, no tenemos una volatilidad de 12 puntos, sino tenemos más de una 18 y eso te genera volatilidad y te hace incrementar la volatilidad. Pero la volatilidad, si el mercado está positivo, te genera buenas rentas y hoy se encuentra en esa situación. Yo creo que el viernes, con el índice de desempleo que salió, muchos quedaron, dijeron, no, pará, pará, la estamos, la estamos cagando, la estamos equivocando acá, che, algo está mal, viste. Así que bueno, lo estamos mandando, le estamos diciendo a la gente no invertir y yo creo que le estamos rando, yo creo que sí. Así que bueno, confiamos en que venimos bien, así, aparte yo siempre digo, para yo soltarme tienen que dar una piñón en el hígado, si no, 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 vamos, vamos. Claudio, por ejemplo, lo que hace, maneja, tiene un cierto porcentaje del capital líquido, 15, 20% y donde baja, compra más, baja, compra más. Mientras te fuera de la zona roja, seguimos comprando. Bueno, y acá pueden ver los distintos CDR con las tendencias de cada uno, acá tenemos link a los gráficos para verlos, esto es para los clientes, si te interesa ser alumno o cliente, se te puede compartir esta planilla para que estés al tanto. Acá pueden ver que hicimos un análisis de 102 tickers, de los cuales, 102 tickers, de los cuales 48 o el 47% es alcista, 35 bajista y la indecisión un 17, ¿no? Podemos hablar de la indecisión, puede ser queriendo arrancar, falta poquito, está lateralizando, le falta ahí una decisión que le defina, así que está ahí, esto es un gráfico en semanas. Pero bueno, fíjense que la parte de alcista es un 47%, es buen dato, muy buen dato, no es un mercado bajista, al contrario, es un mercado que es... El desarrollo se está fortaleciendo, este 47% puede llegar al 50, 60, 70%, se continúa todo así y las indecisiones que va a terminar comiendo, más de indecisiones que se van a ir tomando decisiones y van a empezar a subir y esta también, la parte bajita también va a empezar a cambiar de tendencia. En el caso de costo continuo, ¿viste? Entonces, hoy, semana, 6 del 10, 20, 24, estamos así. Esto todos los fines de semana lo estamos controlando o si pasa algún evento especial, entramos y volvemos a controlar. Y siempre la actualización, la estamos actualizando a los clientes, cada vez que hacemos esto, les mandamos un aviso por mail de que, bueno, pueden entrar a ver la cartera y controlar. Bueno, si se fijan van a ver que el mercado está saludable, el mercado para invertir está positivo, noticia de evento positivo, salvo un día con el tema de bélico, pero nada más. Al contrario, en realidad la prensa tiró, no, que la guerra, la guerra, la guerra y en realidad no era nada de eso y otras cosas. El sentimiento de los inversores está dudoso porque piensan que no, que el oro está subiendo y si sube el oro, hay recesión. No, muchachos, es China. Los chinos están comprando oro y después hay asesores financieros que le están diciendo al argentino, compra China. A ver, si los chinos se están yendo al oro, ¿por qué ustedes mandan a los argentinos a comprar China? Está bien, les gusta comprar el piso, les gusta ir a agacharse a conseguir la moneda. Bueno, está bien, nosotros pensamos diferente. Nosotros buscamos valor intrínseco. Nosotros utilizamos el concepto de Warren Buffett, el valor intrínseco, pero con tendencia al alza. Con sobrevaloraciones. Y la sobrevaloración es lo más rico que hay de esto porque, bueno, te está demostrando que sí, que hay un valor intrínseco real. Que si eso cae, no va a caer hasta el piso como puede caer China. Por ejemplo, si mañana Estados Unidos entra en recesión y dice, no, mirá, hay una recesión. Sí, estamos en recesión. Está bien, yo puedo tener una baja de un 5%, 10 crees en el S&P 500 un día, está bien, perfecto. Pero lo de China te lo vas a ir a buscar al sótano, ¿viste? Así que, bueno, eso tengan precaución, ¿viste? Como, bueno, pero cada uno tiene su estrategia. Si le funciona y le va bien, buenísimo. Si están ganando plata, buenísimo. Si ustedes le ganaron a la del S&P 500, que aumenten un 60% en dólares en los últimos dos años, invirtiendo en Argentina, bueno, buenísimo. También, ¿viste? Cada uno, viste, bueno. Los bonos AL-30, sí, están al alza. Los AL-30, sí, están al alza. ¿Tenés Sergio? Sí, sí, pero tampoco no tengo la fortuna ahí adentro, ¿no? Un poquito. Y el MERVAL, ¿qué acción te interesa? Y un fondo común de inversión, index al MERVAL. Con eso, demasiado, si está compra, no meterte a comprar selectivamente porque eso te puede generar riesgo. Personal con cada empresa, ¿no? Vos no sabés. YPF mañana, ¿qué problema puede tener? O Galicia, ¿qué puede tener? Aparte, vos sabés el quilombo que tiene, ¿no? En un mercado caótico es así, ¿viste? Bueno, el índice BICS ya dijimos precaución en días y en semana también. Hay que diversificar. Se puede diversificar ahora, ya en el presente, comprando un S&P 500 y comprando 4 o 5 acciones más. O también se puede diversificar comprando el S&P 500 3, 4 o 5 acciones más. Pero esta semana un poco, la otra semana otro, la otra semana otro y así. La liquidez sí, hay que tener un poquito de liquidez, es verdad, porque hay que guardar eso. Y caucionar en dólares no, porque está muy barato, en 1% es muy regalado. Y caucionar en peso, si necesitas, bueno, lo podés hacer, ¿no? Así que, bueno, ya saben, ya saben. Ya por lo menos ya tienen idea cómo está el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a mostrar algo nuevo, un contrato que firmamos hace poquito. Solo el 0,7% de la gente puede reconocer un robot. Con la tecnología NLP, procesamiento de lenguaje natural, reconoce la entonación y puede adaptarse a cualquier conversación. Bueno, bueno, nos pone contento comentar que esta semana firmó un contrato con una empresa con sede en Moscú y en Dubái. Sí, una empresa con sede en Moscú y en Dubái. Y bueno, se dedica exclusivamente a Boss Chat. También hace chatbot, pero lo que más me sorprendió es el Boss Chat. Muy bueno. Es una solución excelente para las empresas, para lo que es atención al cliente. Puede hacer 4.000 llamadas en una hora y pasar con un reporte de los casos de éxito. Es ideal para activar clientes inactivos o clientes que se suscribieron. La verdad que, bueno, muy buena solución. Así que, bueno, estamos con Pepe, que también está para Latinoamérica. Le mando un saludo grande y, bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. A nuestros amigos inversores, empresarios, todo. Bueno, vamos a empezar a ofrecer esta solución que nos parece muy, muy buena solución. No es una solución que sale a destruir al ser humano, a quitarle el trabajo, sino todo lo contrario, sino tiende a fortalecerse y, como dicen ellos, a ser superhéroes. Entonces, nosotros con la inteligencia artificial nos vamos convirtiendo en superhéroes. Cada uno elige qué es lo que quiere ser, ¿no? Es decir, no te querés adaptar, ¿no? Querés quedarte en 1945 y así, bueno, está bien visto. Pero no, yo creo que hay que seguir con esto y adaptarse continuamente porque, bueno, esto es lo lindo de todas las inversiones y la tecnología. Gente, les mando un abrazo grande y, bueno, nos vemos pronto. ¡Gracias! No importa, Sergio te explica todo de manera sencilla, confiable y transparente. Sergio Lazarte, asesor de inversiones. Matrícula número AP-1555 de la Comisión Nacional de Valores. Comunicate vía WhatsApp al 299-538-777. Sergio Lazarte, asesor de inversiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!